Vamos para allá, vamos para allá, vamos a volar, vamos a volar ¡Que vuelo, que vuelo! El de Mixta de este año tampoco es que sea la bomba ¿Has puesto a grabar ya? El de Fanta con toda la estupidez me gusta más ¿Has puesto a grabar ya? Sí, sí Mala idea, ¿eh? ¿Por qué? Mírala ahora ¿Qué pasa a las 8 y 10? ¿Qué pasa? Que yo en 10 o en 15 ya... Caput No, 15 o 20 15 o 20 Noquean los médicos de la policía científica ¿Y cómo los noqueamos? Joder, pero ¿cómo es que hay tanta peña en este puto sitio? La policía científica se ocupa de los supervillanos que amenazan la seguridad de Metropath A menudo se recurre a ellos durante las crisis cuando Superman y... Joder, ¿por qué me sale un mensajito? Jajaja Poner en su conocimiento el booster call también es disponible en razón Oigo, un mensaje en vídeo y mientras sale el mensaje en vídeo me hostian Estupendo Joder, ¡sus! No, no Aguante, Frenzón Jajaja Ay... Que grande Vale, aquí hay un médico de... De la voxia Uno no queda, vale Están arriba Las azoteas y tal Jaja, me lo llevo Jaja, me muere maldito Vale A mí, para que alguien que da una misión también No sé si era aquí abajo No, si era arriba A ver, a ver, a ver Sí, es aquí arriba Acólito de Codicia Cinco vórtices Urta suministros médicos a los enfermeros de la policía Súbete aquí y pilla la misión también, Rapso Rapso Estoy subiendo Esas se hacen a la vez, así que... Hostia, es el tío azul este que es brutal Hola Mira al otro, hostia puta Son super... super chulos Pues creo que uno era un superhéroe Porque se ha puesto a darle piñas a un sucubo Y en teoría no se puede Igual es el evento ese de la guerra de los anillos Igual es eso, que te puedes meter en otros servidores Y joder a la peña y tal Otro vórtice menos Bien Ahora lo que más nos interesa es ser los médicos Médicos, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Se me que... Cago en... Puto médico de mierda ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me estaba pegando Y bueno, eres un puto médico de mierda Bueno, nos falta no quedar a 8 Bueno, por lo menos a mi Y no encuentro más ¿Dónde hay? ¿Dónde hay médicos? ¿Dónde ha visto médicos? ¿Dónde ha visto médicos? ¿Dónde ha visto médicos? ¿Dónde ha visto médicos? Vale, aquí hay uno ¡Suministros médicos! Los suministros ya están listos ¡Yuhuu! Solo nos falta no quedar a 7 más Solo Solo Los golopistas tienen aquí nivel 9 ¡Ojito! ¡Uff! Te veí tanto que uff Me he ido por los pelos A suerte que tenía una soda por ahí Para coger salud ¡Uff ya! ¡Uff! 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 Esto está estaminado de peña, eh En. La mayoría son NPCs pero... ¡Está mirado! Vamos a ver si arriba hay algo Malditos médicos Que se mueran los médicos Los médicos y los viejos Y los jueces Y los jueces viejos Denny Craig Donny Craig Denny Craig Denny Craig Denny Craig Estaban abajo, los de la policía Científica Yo he matado a tíos de aquí arriba También No sé, serán aleatorios Yo diría que son los lilas ¿No? No, los lilas son nuestros Creo que son nuestros aliados O yo, que sé Yo ya no sé No, los lilas no son Pero los verdes tampoco Mira, aquí hay uno Pero me lo ha quitado Los lilas son gente que tiene más nivel que nosotros Pero son jugadores con más nivel que nosotros Los verdes son aliados Y los blancos No tengo ni idea Los puntitos blancos No sé qué son Me da a mí Me da a mí que serán los objetivos No, yo estoy al lado No, son Vale, torretos de información y tal Aquí hay una que me dice Lo que es el cuartel de policía Bla, 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 bla Pobres policías Policías polines ¿Qué pasa? Nada, nada Qué épico El tío este, mira, se llama Spiderman Pero con dos S Me he quedado roto La madre que lo parió Yo he pensado Jodas que está aquí Spiderman Que grande Ey, aquí hay uno rojo ¿Qué es uno? ¿Es malo o...? Vale, aquí hay otro médico Pero es que tenemos que darle nosotros el primer golpe Si no a nosotros no nos cuenta ¿Sabes? O sea, es igual Otro le da el primer golpe Y ya se le queda el marcado Pues a dar vueltas La buscar más Ultimate S Joder Esto está lleno de fricazos ¡Fricazos! Es que con razón no los matamos Están los tíos morados estos dando vueltas Aquí matándolos a todos Hijos de perra Nos faltan... A mí por lo menos me faltan tres ¿Así cuántos? También tres Dos Sí, dos Nos cuentan a los dos lo mismo Uno Ahí hay otro Ahí hay otro ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Bien! Cinturón de Forge Infernado Ve al interior de la comisaría para continuar la misión ¿Lo hacemos? ¿No llegase por mí? ¡Ah, tía! ¿Dónde vas con el pegote? Pues vamos al interior de la comisaría Además, aquí hay otra persona De estas que dan misiones Tommy Gun ¿Qué misión tenemos que hacer ahora? Continuar esta, ¿no? Vale, el interior De Destino Reven Y vente aquí, que aquí hay un tío que da otra misión Los héroes están recibiendo más recompensas que los villanos ¡Noooo! Pues vamos para adentro Esta y chapamos por un ratillo Derrota a Dawn a Troy Acaba con la resistencia de Reven ¿Qué? ¿Qué? A mí me sale una que es Localiza los fugitivos Sí, pero a mí me ponía derrota a Dawn a Troy No sé Hostia, ahí está Dawn a Troy ¡Hula! ¡Mírala! ¡Que te tocas! ¡Tocos! No vayas directa por ella No, no ¿Qué no? Porque hay 8000 bichos alrededor, tío En una instancia desde el cajón Y primero por los chiquititos Y luego por los grandes Vamos a subir la defensa ¡Defensa arriba! Uy, aquí voy dropa Que el peón Tío, ahora se te ve aquí con una orilla morada También ¡Bien! ¡Bien! Tampoco ha durado mucho, pero bueno. Vale, ya está muerta la zorra esta. ¿Zorra? Se pensaba que iba a poder matarnos. ¿Qué se ha creído? Vale, aquí está fácil. Hay un mogollón de aliados. Localiza los fugitivos. Starfire, otra guarrona. Ya con cuidado. Vale, el boss final del sitio no sé si vamos a poder con él. Se ha creído esa zorra. Ahora la celda de este plan me gusta. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué ha pasado? Hola, llamaradas de esas que acabas de pegar. Prisionero huido. ¡Genial! Saldré por donde tú has entrado. ¡Gracias! Saldré por donde tú has entrado. ¡Oh, move! Ya, ya lo ha satisado todo. ¡Ay, qué puto! A ver, vamos, vamos a matar primero antes, quedan aquí dos bichos más, vamos a matarlos antes. Ah, bueno, yo estoy abriendo este ya. Joder, pues como sean enemigos o algo, ahí vamos, claro. ¡Son amigos! ¡Me matan! ¡Aguanta! Me van a matar. Justo no, lo siguiente. Ahí aparecen más enemigos, no habrán más celdas. Vale. Ya las has abierto todas. Putísimo, hay por lo menos diez enemigos ahí. Puf ha salido, eh. Derrota a Seabon. Preparado para puños de acero y ruido plan. Oh, Rams... No jodas que te han llamado ahora por teléfono... ¡RAMSAO! ¡RAMSAO! Ya estoy aquí. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ataca a Cyborg! ¡A Cyborg! ¡Me está posteando! Deja de pegarme, Cyborg, cabrón. ¡Que me va a matar! ¡Que me mata! Tira para atrás, Arpi. ¡Te está siguiendo! ¡Te está siguiendo! ¡Pero yo puedo correr! ¡Pero puedo correr! En cuanto me recupere, voy para allá. Si es que me recupero, porque la vida no me sube. ¡Ah! ¡Pero porque va por mí! No se muere, ¿eh? Tiene mucha vida. Para empezar, tiene un nivel más que nosotros. ¿Pero por qué viene a por mí, el puto? Me va a matar aquí. Fuera de combate. A ver, aguanta... Usted va a matar a ti también. ¡Aguanta! Tres, dos, uno... ¡Voy para allá! ¡Voy a morir! ¡Aguanta! Es que he salido al principio de la... Huye, huye y yo voy en camino. Vale, ya estoy aquí. ¡Pégame a mi hibor! Bueno, tranquilo, que lo va a hacer. ¡Ah, no! ¡Aturdido! ¡No! ¡Es que va detrás tuya como un perraco! ¡Ahora que el hijo puta se cura! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí, no, no! ¡Ah, no! A ver, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no! No, no, no! Es que se cura el cabrón. Deja que te mate y apareces aquí al lado y le pegamos los dos. ¿Rapso? Yo. Venga, ven pa' acá. ¿Quieres algo que aturda? Para que cuando se vaya a curar que no pueda curarse. Ahora se está curando. ¿Puedes aturdirlo? ¡No, no! Me va a matar otro. Me ha matado. Joder. Aguanta. ¡Ay, mi cabeza! Lo he visto. Estoy al lado, estoy al lado. Aguanta. ¡No! Es que no para de curarse el hijo de puta. ¡Oh, mierda! Espera, o sea, ¿te puedo revivir, creo? Bueno, con el tío pegándome no. Con el tío pegándome va a ser que no. Uy, pero que mascones pega el cabrón. Me va a matar. Voy, 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 voy. Me ha matado. ¿Cómo que te ha matado? Que me ha inflado a hostias el hijo de puta. Y se está curando. Se está curando a lo bestia. Más de media vida lleva ya. Yo diría que para estas distancias ya nos empieza a faltar gente. Efecto nivel, porque, joder. Es que el cabrón con eso se cura el hijo de puta. Pero no puede curarse eternamente. ¡Debe morir! Ah, que ya cae, que cae. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Joder! ¡Jodete, cibor! ¡Hijoputa! ¡Puto cibor de los cojones! ¡Maldito comunista de mierda! ¿Cómo comunista? ¿A qué viene eso de comunista, tío? No lo sé. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, pues a ver qué nos espera. Este era el tercero, quedan dos más. ¡Mata a los bichos primero! ¡El prisionero huido! ¡Uh! Espera, que aquí está el quinto prisionero. Vale, otra misión hecha. La ciencia del crimen. ¡Derrata Nightwing! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡El puto Robin! ¡Ven pa' acá, Robin! ¡Te vamos a dar pa' el pelo, hijoputa! ¡Qué empieza la fiesta! ¡Y empieza la fiesta! ¡El puto Robin! ¡Lo que faltaba! ¡Toma fiesta, Robin! ¡Cabrón! ¡No me jodas! ¡Cabrón! ¡Zorra! Entra en el yo espiritual de Raven, o what? ¡Uy! Acaba con la resistencia de Raven. ¡No me jodas! Mmm, lo del medio igual esconde algo... una sorpresa asquerosa. ¡Jodeee! ¡Venga! Venga, vámonos fuera. Hay otro más, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, hay otros unos cuantos más. Sí, pero los otros no están activos todavía. Hay que ir matándolos de uno en uno. Bueno, no sé cómo, pero me he curado toda la puta vida. No sé qué ha pasado. Ahora, cuidado que se va a activar otra. Sí, ahí viene. ¡Hostia, el tornado! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Págame! 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 Págame, me he enterado que la pizzería esa cerró. ¡No me llevo a la ruina! ¡No me llevo a la ruina! ¡No me llevo a la ruina! ¡Lolipop! Vale, hemos terminado y hay que matar a una más. ¡Hostias! ¡Holo! ¡Cornudo! ¡Eh! ¿Por qué yo? Sí, tú de Raven. Sí, tú de Raven. ¡Hazle, pupa! ¡Mátala! ¡Traigo Hall! ¡No te hace nada! ¿Por qué se lo vienen a pegarme a mí? ¡Porque tú eres el friendzone! ¡Sí, el friendzone pero no el saco del punching! ¡Bien! Ahora con Raven. ¿Qué has hecho? Con que raven? Vale ahora con esta raven Es hermano sangrante Los titanes son monstruos hermosos Titanes Got of War Ya no es tan sencillidad putillasta Menos Pues que tener eso de sobro Cortamos por ahora A ver un momento, habrá que salir de aquí No Ahora que salir de aquí Bueno Si pero como se sale Para que hay un portal Vamos a la base Y ahí lo dejamos ya Ve al club nocturno Si nos pide de camino No 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 Mañana no Mañana va a ser que no Ahora hay que estar con el nocturno Pues pasado sin problemas Pues ya esta Que lo dejamos Bueno yo estaré con resaca así que no se Joder Que? Pues al otro Mañana no pasa tampoco Pues al otro A ver chapando ya bisa Ya Haz Camero By Mañana no Es Si No 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 Si No